¡Vamos a comenzar la fiesta de baile! ¡Vamos! Si estás feliz tú puedes aplaudir Si estás feliz tú puedes aplaudir Si en verdad estás contento, en tu rostro está el reflejo Si estás feliz tú puedes aplaudir Si estás feliz golpea con los pies Si estás feliz golpea con los pies Si en verdad estás contento, en tu rostro está el reflejo Si estás feliz golpea con los pies Si estás feliz un giro lograrás Si estás feliz un giro lograrás Si en verdad estás contento, en tu rostro está el reflejo Si estás feliz un giro lograrás Si estás feliz tú vas a rebotar Si estás feliz tú vas a rebotar Si en verdad estás contento, en tu rostro está el reflejo Si estás feliz tú vas a rebotar Si estás feliz saludas sin cesar Si estás feliz saludas sin cesar Si en verdad estás contento, en tu rostro está el reflejo Si estás feliz saludas sin cesar Si estás feliz hurra debes gritar Si estás feliz hurra debes gritar Si en verdad estás contento, en tu rostro está el reflejo Si estás feliz hurra debes gritar Hurra Si en verdad estás contento, en tu rostro está el reflejo Sí, Laura del baño es la mejor Cantamos nuestra canción para el baño Sí, 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 tú primero Hay agua en todas partes, en la tina estás Mira cuántas burbujas, será genial Lava bien tu cuerpo, el cabello igual Dame el jaboncito, yo te voy a ayudar A la par, no dejes de tallar A la par, después hay que enjuagar A la par, ya sabes qué decir Bañarse es genial, tú sabes que es así Oye, tal vez puedas ayudar a Lola y a Abby a bañarse también Así es Hay tantas burbujitas, qué lindas están Me encanta reventarlas, es súper genial Ya estamos todos limpios, nos tachamos muy bien Le doy jabón a Abby, que se lave los pies A la par, no dejes de tallar A la par, después hay que enjuagar A la par, ya sabes qué decir Bañarse es genial, tú sabes que es así ¿Ya estás limpio bebé? Ya estás limpio bebé Oye papá, qué tal si vienes aquí y me ayudas con él Claro Puedes jugar honrado, así te bañarás Es una gran idea, juguetes usar Tomemos una toalla, pues limpio ya estás A Lola tus juguetes, tú le puedes prestar A la par, no dejes de tallar A la par, después hay que enjuagar A la par, ya sabes qué decir Bañarse es genial, tú sabes que es así Bañarse es genial, tú sabes que es así Eso fue divertido, ¿no crees? ¡Divertido! Huitzi, huitzi araña subió el tubo del agua Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y huitzi, huitzi araña otra vez subió Huitzi, huitzi araña subió el tubo del agua Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y huitzi, huitzi araña otra vez subió El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Y en su granja tenía una vaca Ia, ia, oh Con su mumu aquí, con su mumu allá Mu aquí, mu allá, mu en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Y en su granja tenía un cerdo Ia, ia, oh Con su oinca aquí, con su oinca allá Oinca aquí, oinca allá, oinca en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, 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 oh El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Y en su granja tenía un caballo Ia, ia, oh Un relincho aquí, un relincho allá Relincho aquí, relincho allá, relincho en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Y en su granja tenía una granja Ia, ia, oh Con su cloca aquí, con su cloca allá Cloca aquí, cloca allá Cloca en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Y en su granja tenía un pato Ia, ia, oh Con su cloca aquí, con su cloca allá Cloca aquí, cloca allá Cloca en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Duerme bebito, duérmete ya El viento sopla y temecerá La rama se rompe, la cuna caerá Pero tu mamita te protegerá Pero tu mamita te protegerá Mami se senta y lo escucha llorar Lo toma en sus brazos y empieza a cantar Mientras él duerme la escuchará Duerme bebito, duérmete ya Cierra tus ojos, ponte a soñar Mami y papi te cuidarán Y para siempre te van a amar Duerme bebito, duérmete ya El viento sopla y temecerá La rama se rompe, la cuna caerá Pero tu mamita te protegerá Vamos todos ya A la alberca a entrar Me enseñan a nadar Si, sería genial Primero acuéstate Aprende a flotar Como un barco lo harás Bien, lo haces genial Nada, nada No debes respirar Bajo el agua Cuando subas podrás Mira, puedo hacer burbuja Yo también Mueve, muévelas Las piernas moverás Bien estiradas y agitar Muy bien, mejorarás Mueve, muévelos Mueve, muévelos Los brazos moverás Adelante y hacia atrás Niños, son nadadores ya Niños, son nadadores ya Nada, nada Bajo el agua estás Felicidades Lo hiciste genial ¡Gracias! ¡Gracias! Esto es muy divertido Esto es genial Veamos quién llega primero A la orilla Alrededor de la alberca Esto es genial Sí, nadar es increíble ¡Gracias! 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 ¡Gracias!